hola qué tal buenas tardes estamos aquí en fisiounic tenemos aquí a verónica donde bueno os va a contar un poquito el proceso que ha tenido con la nesa wall primero de todo pues bueno os voy a presentar un poquito su caso el tema de las de las mejorías y desavance pues os lo va a contar ella mejor es contra su feedback os pongo un poquito en situación bueno verónica tuvo un un tumor cerebral en el parietal derecho donde tuvo una entre otras cosas tuvo una obstrucción del nervio facial y del nervio trigémino donde pues a nivel obviamente a nivel facial le costaba bastante pues abrir el ojo bueno no cerrarlo el tema del lagrimal el tema del labio obviamente a la hora de hacer algún trabajo mímico de acuerdo pues le costaba pues estimular todo el tema del labio y bueno ya acudió aquí a fisiounic ya nos conocíamos y bueno le comenté un poco pues que teníamos la nesa en qué consistía la la nesa en este caso y en qué mejorías le podíamos ayudar obviamente hemos hemos intervenido mediante un trabajo activo a nivel osteopático sobre todo el tema de drenaje de senos trabajaba el 4 ventriculo para estimular esa sintomatología que también tenía a nivel del parietal derecho y luego pues trabajemos con la con la nesa para poderle ayudar y que vaya teniendo esos cambios tan esperados que ella pues quería no ya que ya llevaba unos seis meses de evolución donde realmente se había notado estancado bueno a partir de aquí os dejo con con ella donde os explicará pues el feedback que ha tenido con esa las sesiones que lleva y los cambios que he ido teniendo muy bien bueno primero de todo agradecerte un poquito sobre todo agradecerle pues bueno que nos pase ese cipa porque yo creo que es muy beneficioso para todos también para animar a los muchos pacientes que puedan que les haya podido pasar lo que lo que le ha pasado a verónica y realmente pues gracias a la x signal al dispositivo pues bueno para eso está no para poder ayudar a todo a toda la espera a toda la gente pues que pues que necesite este tipo de terapia muy bien pues os dejo con con verónica nada estará un poquito verónico cuéntanos un poquito a nivel general la situación por el cual viniste es que es un poquito la introducción que yo he hecho y en qué mejoras se ha sostenido evidentemente aún estamos haciendo el tratamiento vale pero bueno llevamos seis siete sesiones ocho creo tres sesiones ya venga pues llevamos siete sesiones con con esta ocho sesiones y ya vos os explicará un poquito la mejoría que ha notado y los cambios que bueno que realmente se ha podido observar y que realmente pues es de un agrado pues increíble no venga cuéntanos un poquito verónica venga bueno yo antes de venir tenía bueno tengo todo esto dormido y antes de venir lo que me pasaba que el labio lo tenía aquí abajo ahora si no sonríos sí que se me ve recto antes por ejemplo no me la grimeaba el ojo ahora a día de hoy sí que me la grimea no se me reseca tanto como antes antes era una cada una dos horas no tenía que poner una grima artificial ahora me lo pongo cada seis doce horas más o menos se ha mejorado bastante el tema de respirar al tener todo esto dormido lo que es la nariz me costaba mucho respirar horas por aquí y ahora ya no me cuesta tanto sí que sigue dormido obviamente pero no me cuesta tanto en qué más hemos conseguido la sintomatología a la hora de tragar también a la hora de tragar que nos comenta que también alta mejoría también un poquito la sintomatología que tenías a nivel del occipital y a la zona parietal también antes no notaban esa zona ahora noto cosquilleo hace antes de todo esto a mí me daban dolores de cabeza de vez en cuando desde desde que he empezado no me han vuelto a dar duermo mucho mejor no molesta tanto toda esa zona bueno la verdad que ha notado unos cambios que como comentaba no al principio pues que llevas unos seis meses que la zona estaba la vida totalmente dormida sí que es verdad que ya hace trabajo no hacerse yo hago mis ejercicios diarios y con y con la mesa y con la gris final pues bueno la verdad que hemos notado unos progresos importantes me decía pues que ahora ya por el tema del lagrimal no comentabas los cambios que que has tenido la sintomatología pues cuando hace los ejercicios no da que el labio se le aguanta muchísimo más cosa que antes pues realmente no hemos estado totalmente dormida la zona y bueno realmente nosotros el tratamiento que hemos hecho hemos trabajado como no se lo comentaba anteriormente hemos trabajado con la equis aina pero también con trabajo activo en este caso aparte el trabajo osteopático que os he comentado también hemos hecho una neuromodulación hacia nuestro trabajo de neuromodulación invasiva y haciendo un poquito a nivel del trigémino con las branquias a nivel de a nivel mandibular y sobre todo a nivel ocular de acuerdo entonces con ello pues bueno hemos sido hemos sido notando estas estas mejoras y bueno agradecer mucho a verónica que esté aquí con nosotros ahora vamos a seguir vamos a seguir trabajando y bueno y diremos os iremos explicando ese proceso que va que va teniendo y simplemente es pues para animarnos a todos a que realmente veáis los progresos que tiene y poderos ayudar que seguramente habrá mucha gente pues que a lo mejor está como como verónica que no sabía dónde acudir y realmente pues para todas las todos los centros de fisioterapia que tengan la equis aina y que y que haya gente pues que pueda conocer todo esto yo creo que es de ayudar y para para eso estamos o sea que pues nada darte las gracias y vamos a de nuevo a trabajar un poquito y nada ya os iremos contando de acuerdo muchas gracias